¡Gracias, querido Marco! Muy bien, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, grande el arranque. ¿Con mucha expectativa respecto a lo que va a ser esta nueva ilusión que arranca desde mañana? Sí, la verdad que sí, tuvimos un año muy bueno, desde lo futbolístico, desde lo institucional. Esperemos este año otra vez transitar el mismo camino y lograr el objetivo que sería muy bueno para todos. La temporada pasada era un plantel nuevo, ahora no se puede decir que es un plantel nuevo porque hay nueve futbolistas que se van a incorporar, pero sí que se fueron piezas claves, por ejemplo el arquero Lisandro Mitre y algunos otros futbolistas, Facu Ruiz, que no van a continuar en la institución. Sí, bueno, hay un recambio importante en el plantel, han sido negociaciones bastante difíciles algunas, pero bueno, la tranquilidad de que toda la dirigencia del club en general ha hecho un esfuerzo realmente muy importante para otra vez rearmar y conformar un plantel realmente muy competitivo. ¿Las claves dónde pasan? Digo, porque viste que los partidos por ahí se ganan en detalles y las llaves más importantes también. ¿Qué es lo que mejorarías del año pasado si hay algo por mejorar? No, siempre hay cosas por mejorar, indudablemente. Nosotros este año bajamos considerablemente la edad del plantel. Vamos a tener un equipo mucho más dinámico, diferente al que teníamos, un poco más agresivo y competitivo, ¿no? Es decir, de ir y poder competir de igual a igual contra cualquier rival después, lógicamente. Esto es fútbol y ojalá nosotros podamos ganar todos los partidos que juguemos, pero no es sencillo. Lo primero es conformar el plantel, que lo tenemos en un 90 y pico por ciento ya cerrado, armar una buena pretemporada, diferente, atípica. Va a ser una pretemporada muy dinámica porque tenemos competencia de Copa Argentina muy rápido. Claro. Pero bueno, siempre con los pies sobre la tierra y la cabeza puesta en el federal que es lo más importante para nosotros. Hablando de la cabeza puesta en el federal, es un torneo que da la sensación. Te da momentos para jugar, pero hay otros momentos en que necesitas otras cualidades como para sacar partidos adelante, ¿no? Sí, un equipo con personalidad, que cuando las cosas no salgan como uno pretende, como uno quiere, dentro de un campo de juego se pueda plantar, ¿no? Que el equipo se pueda plantar en cualquier lugar y pueda pelear desde ahí un resultado, hacer un buen partido y poder quedarnos con una victoria en cualquier tipo de estas canchas difíciles en las cuales nos vamos a enfrentar. En esta nueva etapa tuya ya conocés el club, ya tenés, digo, el respaldo, obviamente, de la dirigencia, de los hinchas que lo demostraron yendo a la cancha, la verdad, muy buen número la temporada pasada. ¿Cuáles son tus desafíos personales, Leo, desde lo profesional? No, desde lo personal, seguir mejorando y profesionalizando todo el área fútbol de Sarmiento, seguir mejorándola, creo que de a poco lo vamos haciendo. Hoy nos vamos a encontrar, mañana, con 20 GPS, que teníamos la mitad. No es una cosa muy común en esta categoría. Nosotros vamos a trabajar con esa tecnología durante todo el año. Este está cerrado con K-Sport, así que es algo realmente muy bueno para nosotros, para el club en general también, porque esos dispositivos mismos los va a poder usar la primera local, así que es muy bueno. Y, lógicamente, mejorar la campaña que hicimos en finales. Queremos jugar la final, queremos, lógicamente, lograr el objetivo máximo que es ascender. Creo que el club está en condiciones, hoy tiene una base sólida como para poder pegar ese salto y poder mantenerse. Hablando de base sólida, viste que hay procesos y... ¿Cómo ves ese proceso de la formación de chicos o de futbolistas que puedan dar el salto de aquí, de la recién mencionada, hacia la primera local, hacia el plantel profesional de Federal? ¿Estamos muy lejos? ¿Ya hay algunos chicos que ves con esas cualidades como para estar en el plantel? No, van a estar cinco jugadores, van a subir seis jugadores a hacer la pretemporada con el Federal. Y bueno, después está en ello, en la competencia interna, poder ganarse un lugar y poder consolidarse en nuestra primera división, es la idea. Así lo hizo Toto González, un jugador que estuvo transitando la primera local, el Federal, tuvo partidos, estuvo minutos, estuvo todo el año con nosotros y hoy está, es un jugador profesional de primera división en defensa y justicia. Así que la verdad que eso nos agrada, nos pone bien, porque habla de un trabajo, de una consolidación de a poco de todos los juveniles en nuestra primera división. ¿Qué craneaste, digo, en la conformación de este nuevo plantel? Porque, a ver, son nuevos refuerzos, decías recién, 95% del plantel ya lo tengo armado. ¿Qué buscaste? Recién decías dinámica, bajar la edad, ¿qué otras cualidades pretendés a la hora de elegir a un futbolista? Hacer un equipo, como te dije antes, muy dinámico y más rápido, que tenga transiciones de defensa de ataque con mucha más velocidad y ahí apuntamos, ahí hicimos mucho hincapié en el armado, con jugadores de mitad de cancha hacia adelante con muy buena velocidad, lógicamente, con buen manejo de pelota, pero con una dinámica diferente a la que teníamos. No es tan fácil este torneo, ¿no? Debe ser de los más complicados que se juegan en el fútbol argentino, me parece. Es difícil, sí, es un torneo muy complicado, donde las localías pesan mucho. Nosotros, gracias a Dios, estuvimos todo el año sin conocer la derrota en casa y eso es muy bueno, ojalá lo podamos seguir manteniendo durante mucho tiempo, pero así a cada lugar donde vas. También los otros se hacen fuertes en sus lugares y por eso se hace tan competitiva y tan difícil esta categoría. Te consulto, más allá de que la planificación de esto no depende de vos, no depende de los clubes, pero bueno, van a tener Copa Argentina previo a la competencia del Federal para vos es bueno, ya vas viendo cómo vas teniendo minutos del equipo, o en realidad preferías que se juegue más adelante y arrancar el torneo. No, me hubiese gustado jugarlo un poquito más adelante con un equipo mucho más ensamblado, con un poco más de tiempo para poder trabajar y elaborar mucho más, sobre todo desde lo táctico. Además, te toca San Lorenzo, la primera división, la liga arranca el 27 de enero, van a venir con más rodaje. Sí, lógicamente, ellos hace ya el diciembre que vienen haciendo pretemporada, pero vamos, por eso te digo que va a ser una pretemporada típica, muy dinámica, muy diferente, tratar de hacer, conjugar mucho más rápido pelota y físico para llegar lo mejor posible, lógicamente a una competencia muy importante a nivel nacional que esperemos estar a la altura. Por último, Leo, ¿qué puestos te faltan reforzar? ¿Cuántos refuerzos pueden llegar aparte de los nueve que ya están cerrados? No, creo que, bueno, el día viernes va a estar llegando el arquero y después creo que con dos jugadores más estaríamos bien, vamos a transitar, vamos a ver cómo transitamos la pretemporada, de no tener ningún sobresalto ahí con alguno de los jugadores, Dios quiera que la transitemos de la mejor forma, sin ningún tipo de lesión, sino creo que con unos dos jugadores más de campo estaría el plantel muy conformado, bien conformado en todas sus líneas, dos jugadores por línea para que compitan y el mejor que se gane el lugar. ¿Qué le dirías al hincha del decano que renueva la ilusión? No, al hincha agradecerle, como siempre, agradezco porque me ha hecho vivir un año espectacular, de mucho respeto, lo siento hoy todavía cuando llego acá, a cada paso que doy en el club, la gente del club, realmente me siento muy querido, muy respetado por la gente y eso lo valoro mucho, no le puedo pedir absolutamente nada, es hora de darle esa alegría que por tanto tiempo no se le ha dado, ojalá se la pongamos nosotros. Muchísimas gracias Leo, siempre es un placer tenerte por acá. Un abrazo grande a todos. Muy bien, Leonardo Fernández, técnico del Club Atlético Sarmiento, un Sarmiento que mañana a las 7 de la mañana desayuna, después tiene gimnasio, va a atender a la prensa después de las 9 de la mañana en las canchas alternativas, comienza la ilusión de Sarmiento, que bien lo decía recién su técnico, tiene primero a mediados de febrero Copa Argentina ante San Lorenzo y después el inicio del torneo Federal A, que todavía no tiene una fecha incierta. Ya hizo apuesta Leo Fernández con Marcelo Iacopinelli, dijo que si Sarmiento le gana a San una apuesta interna acá, ojalá cumplan, pero bueno, Leo Fernández que inicia una nueva ilusión de todo el hincha de Sarmiento que quiere lograr el ascenso allá por fin de año. Continúan ustedes ahora con más información en Noticiero 9, edición central.